Y este es un tema de Antonio Lino, sonido de Stroyer en Filadelfia No quiero saber de tus mentiras, no sé que siempre he sido falsa Todos tus besos, tus caricias, siempre he sido una farsa Cuando te datan en tus besos, eres una mentirosa Jugaste con mis sentimientos, eres mala y poca cosa Y a la basura tu amor se va, reaccionera y mentirosa lo pagarás Y el peor de los castigos te llegará, darte cuenta que estás sola y me buscarás No es necesario que supliques, confiarte en mi cariño No interesan ya tus besos, tu amor de nada más Y no quiero recogerte, en tu sueño ya no hay nada nuevo Te deseo buena suerte, con tu cariño me espera ya Y a la basura tu amor se va, reaccionera y mentirosa lo pagarás Y el peor de los castigos te llegará, darte cuenta que estás sola Y a la basura tu amor se va, reaccionera y mentirosa lo pagarás Y el peor de los castigos te llegará, darte cuenta que estás sola Y el saludo va, para Sonido Geyser, en North Carolina Y para el famoso Tomates, allá en Filadelfia Y el saludo se va, hasta Cacalozochi, de allá a la Puebla, la familia Lido No es necesario que supliques, confiarte en mi cariño No interesan ya tus besos, tu amor de nada más Y no quiero recogerte, en tu sueño ya no hay nada nuevo Te deseo buena suerte, con tu cariño me espera ya Y a la basura tu amor se va, reaccionera y mentirosa lo pagarás Y el peor de los castigos te llegará, darte cuenta que estás sola Y a la basura tu amor se va, reaccionera y mentirosa lo pagarás Y el peor de los castigos te llegará, darte cuenta que estás sola Y el peor de los castigos te llegará, darte cuenta que estás sola